sonata de otoño memorias del marqués de bradomín de ramón maría del valle inclan esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite a don armando palacio valdés homenaje de admiración ramón maría del valle inclan soneto autumnal para el señor marqués de marqués como el divino lo eres te saludo es el otoño y vengo de un versalles doliente hacia mucho frío y erraba vulgar gente el chorro de agua de berlén estaba mudo me quedé pensativo ante un mármol desnudo cuando vi una paloma que cruzó de repente y por caso de cerebración inconsciente pensé en ti toda exégesis en este caso eludo versalles melancólico una paloma un lindo mármol un vulgo errante municipal y espeso anteriores lecturas de tus sutiles prosas la reciente impresión de tus triunfos prescindo de más detalles para explicarte por eso como autumnal te envío este ramo de rosas rubén darío fin del soneto autumnal capítulo primero de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo primero mi amor adorado estoy muriéndome y sólo deseo verte aquella carta de la pobre concha se me extravió hace mucho tiempo era llena de afán y de tristeza perfumada de violetas y de un antiguo amor sin concluir de leerla la besé hacía cerca de dos años que concha no me escribía y ahora me llamaba á su lado con súplicas dolorosas y ardientes los tres pliegos blasonados traían la huella de sus lágrimas y la conservaron largo tiempo la pobre concha se moría retirada en el viejo palacio de brandeso y me llamaba suspirando aquellas manos pálidas olorosas ideales las manos que yo había amado tanto volvían á escribirme como otras veces sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas yo siempre había esperado en la resurrección de nuestros amores era una esperanza indecisa y nostálgica que llenaba mi vida con un aroma de fe era la quimera del porvenir la dulce quimera dormida en el fondo de los lagos azules donde se reflejan las estrellas del destino triste destino el de los dos el viejo rosal de nuestros amores volvía á florecer para deshojarse piadoso sobre una sepultura la pobre concha se moría yo recibí su carta en viana del prior donde cazaba todos los otoños el palacio de brandeso está á pocas leguas de jornada antes de ponerme en camino quise oir á maría isabel y á maría fernanda las hermanas de concha y fui á verlas las dos son monjas en las comendadoras salieron al locutorio y á través de las rejas me alargaron sus manos nobles y abaciales de esposas vírgenes las dos me dijeron suspirando que la pobre concha se moría y las dos como en otro tiempo me tutearon habíamos jugado tantas veces en las grandes salas del viejo palacio señorial salí del locutorio con el alma llena de tristeza tocaba el esquilón de las monjas penetré en la iglesia y á la sombra de un pilar me arrodillé la iglesia aún estaba obscura y desierta se oían las pisadas de dos señoras enlutadas y austeras que visitaban los altares parecían dos hermanas llorando una misma pena é implorando una misma gracia de tiempo en tiempo se decían alguna palabra en voz queda y volvían á enmudecer suspirando así recorrieron los siete altares la una al lado de la otra rígidas y desconsoladas la luz incierta y moribunda de alguna lámpara tan pronto arrojaba sobre las dos señoras un lívido reflejo como las envolvía en sombra yo las oía rezar medrosamente en las manos pálidas de la que guiaba distinguía el rosario era de nácar y la cruz y las medallas de plata recordé que concha rezaba con un rosario igual y que tenía escrúpulos de permitirme jugar con él era muy piadosa la pobre concha y sufría porque en nuestros amores se le figuraban un pecado mortal cuántas noches al entrar en su tocador donde me daba cita la hallé de rodillas sin hablar levantaba los ojos hacia mí indicándome silencio yo me sentaba en un sillón y la veía rezar las cuentas del rosario pasaban con lentitud devota entre sus dedos pálidos algunas veces sin esperar á que concluyese me acercaba y la sorprendía ella tornábase más blanca y se tapaba los ojos con las manos yo amaba locamente aquella boca dolorosa aquellos labios trémulos y contraídos helados como los de una muerta concha desasías nerviosamente se levantaba y ponía el rosario en un joyero después sus brazos rodeaban mi cuello su cabeza desmayaba en mi hombro y lloraba lloraba de amor y de miedo á las penas eternas capítulo segundo de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan capítulo segundo cuando volví á mi casa había cerrado la noche pasé la velada solo y triste sentado en un sillón cerca del fuego estaba adormecido y llamaron á la puerta con grandes saldabadas que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas me incorporé sobresaltado y abrí la ventana era el mayordomo que había traído la carta de concha y que venía á buscarme para ponernos en camino manteníase ante la puerta jinete en una mula y con otra del diestro le interrogué ocurre algo brión que empieza á rayar el día señor marqués bajé presuroso sin cerrar la ventana que una ráfaga batió nos pusimos en camino con toda premura cuando llamó el mayordomo aun brillaban algunas estrellas en el cielo cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea de todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura trasponiendo el monte el mayordomo era un viejo aldeano que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas adelantó su mula para enseñarme el camino y al trote cruzado la quintana de san clodio acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras atados bajo los hórreos cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba vi en lontananza unas lomas yermas y tristes veladas por la niebla traspuestas aquellas vi otras y después otras el sudario ceniciento de la llovizna las envolvía no acababan nunca todo el camino era así a lo lejos por la puente del prior desfilaba una recua madrugadora y el arriero sentado á mujeriegas en el rocín que iba postrero cantaba á usanza de castilla el sol empezaba á dorar las cumbres de los montes rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda y sobre verde fondo de praderas allá en el dominio de un pazo larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial acosados por la lluvia hicimos alto en los viejos molinos de gundar y como si aquello fuese nuestro feudo llamamos autoritarios á la puerta salieron dos perros flacos que ahuyentó el mayordomo y después una mujer hilando el viejo aldeano saludó cristianamente ave maría purísima la mujer contestó sin pecado concebida era una pobre alma llena de caridad nos vio ateridos de frío vio las mulas bajo el cobertizo vio el cielo encapotado con torva amenaza de agua y franqueó la puerta hospitalaria y humilde pasen y siéntense al fuego mal tiempo tienen si son caminantes ay qué tiempo toda la siembra anega mal año nos aguarda apenas entramos el mayordomo volvió á salir por las alforjas yo me acerqué al hogar donde ardía un fuego miserable la pobre mujer avivó el rescoldo y trajo un brazado de jara verde y mojada que empezó á dar humo chisporroteando en el fondo del muro una puerta vieja y mal cerrada con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua tac tac la voz de un viejo que entonaba un cantar y la rueda del molino resonaban detrás a poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro aquí viene el llantar la señora se levantó para disponerlo todo por sus manos salvo su mejor parecer podríamos aprovechar este huelgo si cierra á llover no tendremos escampo hasta la noche la molinera se acercó solícita y humilde pondré un atrévede al fuego si acaso les place calentar la vianda puso el atrévede y el mayordomo comenzó á vaciar las alforjas sacó una gran servilleta damascada y la estendió sobre la piedra del hogar yo en tanto me salí á la puerta durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia que ondulaba en las ráfagas del aire capítulo iii el mayordomo se acercó respetuoso y familiar á la vez cuando abuecencia bien le parezca dígole que tiene un rico llantar entré de nuevo en la cocina y me senté cerca del fuego no quise comer y mandé al mayordomo que únicamente me sirviese un vaso de vino el viejo aldeano obedeció en silencio buscó la bota en el fondo de las alforjas y me sirvió aquel vino rojo y alegre que daban las viñas del palacio en uno de esos pequeños vasos de plata que nuestras abuelas mandaban labrar con soles del perú un vaso por cada sol apuré el vino y como la cocina estaba llena de humo salíme otra vez á la puerta desde allí mandé al mayordomo y á la molinera que comiesen ellos la molinera solicitó mi venia para llamar al viejo que cantaba dentro le llamó á voces padre mi padre apareció blanco de harina la montera derribada sobre un lado y el cantar en los labios era un abuelo con ojos bailadores y guedejas de plata alegre y picaresco como un libro de antiguos decires arrimaron al hogar toscos escabeles ahumados y entre un coro de bendiciones sentáronse á comer los dos perros flacos vagaban en torno fué un festín donde todo lo había previsto el amor de la pobre enferma aquellas manos pálidas que yo amaba tanto servían la mesa de los humildes como las manos ungidas de las santas princesas al probar el vino el viejo molinero se levantó salmodeando a la salud del buen caballero que nos lo da de hoy en muchos años torne á catarlo en su noble presencia después bebieron la mujeruca y al mayordomo todos con igual ceremonia mientras comían yo les oía hablar en voz baja preguntaba el molinero á dónde nos encaminábamos y el mayordomo respondía que al palacio de brandeso el molinero conocía aquel camino pagaba un foro antiguo á la señora del palacio un foro de dos ovejas siete ferrados de trigos y siete de centeno el año anterior como la sequía fuera tan grande perdonárale todo el fruto era una señora que se compadecía del pobre aldeano yo desde la puerta mirando caer la lluvia les oía emocionado y complacido volvía la cabeza y con los ojos buscábalas en torno del hogar en medio del humo entonces bajaban la voz y me parecía entender que hablaban de mí el mayordomo se levantó si a voecencia le parece echaremos un pienso á las mulas y luego nos pondremos en camino salió con el molinero que quiso ayudarle la mujeruca se puso á barrer la ceniza del hogar en el fondo de la cocina los perros roían un hueso la pobre mujer mientras recogía el rescoldo no dejaba de enviarme bendiciones con un musitar de rezo el señor quiera concederle la mayor suerte y salud en el mundo y que cuando llegue al palacio tenga una grande alegría quiera dios que se encuentre sana á la señora y con los colores de una rosa dando vueltas en torno del hogar la molinera repetía monótonamente así la encuentre como una rosa en su rosal aprovechando un claro del tiempo entró el mayordomo á recoger las alforjas en la cocina mientras el molinero desataba las mulas y del ronzal las sacaba hasta el camino para que montásemos la hija asomó en la puerta á vernos partir vaya muy dichoso el noble caballero que nuestro señor le acompañe cuando estuvimos á caballo salió al camino cubriéndose la cabeza con el mantelo para resguardarla de la lluvia que comenzaba de nuevo y se llegó á mí llena de misterio así arrebujada parecía una sombra milenaria temblaba su carne y los ojos fulguraban calenturientos bajo el capuz del mantelo en la mano traía un manojo de hierbas me las entregó con un gesto de sibila y murmuró en voz baja cuando se halle con la señora mi condesa póngale sin que ella lo vea estas hierbas bajo la almohada con ellas sanará las almas son como los ruiseñores todas quieren volar los ruiseñores cantan en los jardines pero en los palacios del rey se mueren poco á poco levantó los brazos como si evocase un lejano pensamiento profético y los volvió á dejar caer acercóse sonriendo el viejo molinero y apartó á su hija sobre un lado del camino para dejarle paso á mi mola no haga caso señor la pobre es inocente yo sentí como un vuelo sombrío pasar sobre mi alma la superstición y tomé en silencio aquel manojo de hierbas mojadas por la lluvia las hierbas olorosas llenas de santidad las que curan la saudade de las almas y los males de los rebaños las que aumentan las virtudes familiares y las cosechas qué poco tardaron en florecer sobre la sepultura de concha en el verde y oloroso cementerio de san clemente de brandeso capítulo iv sonata de otoño de ramón maría del valle inclan yo recordaba vagamente el palacio de brandeso donde había estado de niño con mi madre y su antiguo jardín y su laberinto que me asustaba y me atraía al cabo de los años volvía llamado por aquella niña con quien había jugado tantas veces en el viejo jardín sin flores el sol poniente dejaba un reflejo dorado entre el verde sombrío casi negro de los árboles venerables los cedros y los cipreses que contaban la edad del palacio el jardín tenía una puerta de arco y labrados en la piedra sobre la cornisa cuatro escudos con las armas de cuatro linajes diferentes los linajes del fundador noble por todos sus abuelos a la vista del palacio nuestras mulas fatigadas trotaron alegremente hasta detenerse en la puerta llamando con el casco un aldeano vestido de esta meña que esperaba en el umbral vino presuroso a tenerme el estribo salté a tierra entregándole las riendas de mi mula con el alma cubierta de recuerdos penetré bajo la obscura avenida de castaños cubierta de hojas secas en el fondo distinguí el palacio con todas las ventanas cerradas y los cristales iluminados por el sol de pronto vi una sombra blanca pasar por detrás de las vidrieras la vi detenerse y llevarse las dos manos a la frente después la ventana del centro se abría con lentitud y la sombra blanca me saludaba agitando sus brazos de fantasma fué un momento no más las ramas de los castaños se cruzaban y dejé de verla cuando salí de la avenida alcé los ojos nuevamente hacia el palacio estaban cerradas todas las ventanas aquella del centro también con el corazón palpitante penetré en el gran zaguán obscuro y silencioso mis pasos resonaron sobre las anchas losas sentados en escaños de roble lustrosos por la usanza esperaban los pagadores de un foral en el fondo se distinguían los viejos arcones del trigo con la tapa alzada al verme entrar los colonos se levantaron murmurando con respeto santas y buenas tardes y volvieron a sentarse lentamente quedando en la sombra del muro que casi los envolvía subí presuroso la señorial escalera de anchos peldaños y balaustral de granito toscamente labrado antes de llegar a lo alto la puerta abrióse en silencio y asomó una criada vieja que había sido niñera de concha traía un velón en la mano y bajó a recibirme paguele dios el haber venido ahora verá a la señorita cuánto tiempo la pobre suspirando por vuecencia no quería escribirle pensaba que ya la tendría olvidada yo he sido quien la convenció de que no verdad que no señor mi marqués yo apenas pude murmurar no pero dónde está lleva toda la tarde echada quiso esperarle vestida es como los niños ya el señor lo sabe con la impaciencia temblaba hasta batir los dientes y tuvo que echarse tan enferma está a la vieja se le llenaron los ojos de lágrimas muy enferma señor no se la conoce se pasó la mano por los ojos y añadió en voz baja señalando una puerta iluminada en el fondo del corredor es allí seguimos en silencio concha oyó mis pasos y gritó desde el fondo de la estancia con la voz angustiada ya llegas ya llegas mi vida entré concha estaba incorporada en las almohadas dio un grito y en vez de tenderme los brazos se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar la criada dejó la luz sobre un velador y se alejó suspirando me acerqué a concha trémulo y conmovido besé sus manos sobre su rostro apartándoselas dulcemente sus ojos sus hermosos ojos de enferma llenos de amor me miraron sin hablar con una larga mirada después el lánguido y feliz desmayo concha entornó los párpados la contemplé así un momento qué pálida estaba sentí en la garganta el nudo de la angustia ella abrió los ojos dulcemente y oprimiendo mis sienes entre sus manos que ardían volvió a mirarme con aquella mirada muda que parecía anegarse en la melancolía del amor y de la muerte que ya la acercaba temía que no vinieses y ahora ahora soy feliz de nuevo cerró los ojos con delicia como para guardar en el pensamiento una visión querida fin del capítulo cuarto capítulo quinto de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de libri box es del dominio público capítulo quinto concha se incorporó para alcanzar el cordón de la campanilla yo le cogí la mano qué quieres quería llamar a mi doncella para que viniera a vestirme ahora sí reclinó la cabeza y añadió con una sonrisa triste deseo hacerte los honores de mi palacio yo traté de convencerla para que no se levantase concha insistió voy a mandar que enciendan fuego en el comedor un buen fuego cenaré contigo se animaba y sus ojos húmedos en aquel rostro tan pálido tenían una dulzura amorosa y feliz quise esperarte a pie pero no pude me mataba la impaciencia me puse enferma yo conservaba su mano entre las mías y se la besé pobre amor ella suspiró por qué no llamas entonces le dije en voz baja déjame ser tu azafata concha soltó su mano qué locuras se te ocurren no tal dónde están tus vestidos concha se sonrió como hacen las madres con los caprichos de sus hijos pequeños no sé dónde están vamos dímelo si no sé y al mismo tiempo con un movimiento gracioso de los ojos y de los labios me indicó el gran armario de roble que había a los pies de la cama tenía la llave puesta y lo abrí se exhalaba del armario una fragancia delicada y antigua en el fondo estaban los vestidos que concha llevara puestos aquel día son estos sí ese ropón blanco nada más no tendrás frío no descolgué aquella túnica que aún parecía conservar cierta tibia fragancia y concha murmuró un poco ruborosa qué caprichos tienes sacó los pies fuera de la cama los pies blancos infantiles casi frágiles donde las venas azules trazaban ideales caminos a los besos tuvo un ligero estremecimiento al hundirlos en las babuchas de piel de rusia y dijo con extraña dulzura abre ahora esa caja larga escógeme unas medias de seda escogí unas medias de seda negra que tenían bordadas ligeras flechas color malva estas sí las que tú quieras para ponérselas me arrodillé sobre la piel de tigre que había delante de su cama concha protestó levántate no quiero verte así yo sonreía sin hacerle caso sus pies quisieron huir de entre mis manos pobres pies que no pude menos de besar concha se estremecía y exclamaba como encantada eres siempre el mismo siempre después de las medias de seda negra le puse las ligas también de seda dos lazos blancos con broches de plata yo la vestía con el cuidado religioso y amante que visten las señoras devotas á las imágenes de que son camaristas cuando mis manos trémulas anudaron bajo su barbeta delicada redonda y pálida los cordones de aquella túnica blanca que parecía un hábito monacal concha se puso en pie apoyándose en mis hombros anduvo lentamente hacia el tocador con ese andar de fantasma que tienen algunas mujeres enfermas y mirándose en la luna del espejo se arregló el cabello qué pálida estoy ya has visto no tengo más que la piel y los huesos yo protesté no he visto nada de eso concha ella sonrió sin alegría la verdad cómo me encuentras antes eras la princesa del sol ahora eres la princesa de la luna qué embustero y se volvió de espaldas al espejo para mirarme al mismo tiempo daba golpes en un tantán que había cerca del tocador acudió su antigua niñera llamaba la señorita sí que enciendan fuego en el comedor ya está puesto un buen brasero pues que lo retiren enciende tú la chimenea antigua la criada me miró también quiere pasar al comedor la señorita tengan en cuenta que hace mucho frío por esos corredores concha fué a sentarse en un extremo del sofá y envolviéndose con delicia en el amplio ropón monacal dijo con un estremecimiento me pondré un chal para cruzar los corredores y volviéndose a mí que callaba sin querer contradecirla murmuró llena de amorosa sumisión si te opones no yo repuse con pena no me opongo concha únicamente temo que pueda hacerte daño ella suspiró no quería dejarte solo entonces su antigua niñera nos aconsejó con esa lealtad bondadosa y ruda de los criados viejos natural que quieran estar juntos y por eso mismo pensaba yo que comerían aquí en el velador qué le parece a usted señorita concha y al señor marqués concha puso una mano sobre mi hombro y contestó risueña sí mujer sí tienes un gran talento candelaria el señor marqués y yo te lo reconocemos dile a teresina que comeremos aquí quedamos solos concha con los ojos arrasados en lágrimas me alargó una de sus manos y como en otro tiempo mis labios recorrieron los dedos haciendo florecer en sus yemas una rosa pálida fin del capítulo quinto capítulo sexto de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo sexto en la chimenea ardía un alegre fuego sentada sobre la alfombra y apoyado un codo en mis rodillas concha lo avivaba removiendo los leños con las tenazas de bronce la llama al surgir y levantarse ponía en la blancura eucarística de su tez un rosado reflejo como el sol en las estatuas antiguas labradas en mármol de faros dejó las tenazas y me tendió los brazos para levantarse del suelo nos contemplamos en el fondo de los ojos que brillaban con esa alegría de los niños que han llorado mucho y luego ríen olvidadizos el velador ya tenía puestos los manteles y nosotros con las manos todavía enlazadas fuimos á sentarnos en los sillones que acababa de arrastrar teresina concha me dijo recuerdas cuántos años hace que has estado aquí con tu pobre madre la tía soledad sí y tú te acuerdas hace 23 años tenía yo 8 entonces me enamoré de ti lo que sufrí al verte jugar con mis hermanas mayores parece mentira que una niña pueda sufrir tanto con los celos más tarde de mujer me has hecho llorar mucho pero entonces tenía el consuelo de recriminarte sin embargo que segura has estado siempre de mi cariño y cómo lo dice tu carta concha parpadeó para romper las lágrimas que temblaban en sus pestañas no estaba segura de tu cariño era de tu compasión y su boca sonreía melancólica y sus ojos brillaban con dos lágrimas rotas en el fondo quise levantarme para consolarla y me detuvo con un gesto entraba teresina nos pusimos a comer en silencio concha para disimular sus lágrimas alzó la copa y bebió lentamente al dejarla sobre el mantel la tomé de su mano y puse mis labios donde ella había puesto los suyos concha se volvió a su doncella llame usted a candelaria que venga a servirnos teresina salió y nosotros nos miramos sonriendo por qué mandas llamar a candelaria porque te tengo miedo y la pobre candelaria ya no se asusta de nada candelaria es indulgente para nuestros amores como un buen jesuita no empecemos no empecemos concha movía la cabeza con gracioso enfado al mismo tiempo que apoyaba un dedo sobre sus labios pálidos no te permito que poses ni de aretino ni de césar borgia la pobre concha era muy piadosa y aquella admiración estética que yo sentí en mi juventud por el hijo de alejandro sexto le daba miedo como si fuese el culto del diablo con exageración risueña y asustadiza me imponía silencio calla 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 mirándome de soslayo volvió levemente la cabeza candelaria pon vino en mi copa candelaria que con las manos cruzadas sobre su delantal almidonado y blanco se situaba en aquel momento á espaldas del sillón apresuróse á servirla las palabras de concha que parecían perfumadas de alegría se desvanecieron en una queja vi que cerraba los ojos con angustiado gesto y que su boca una rosa descolorida y enferma palidecía más me levanté asustado qué tienes qué te pasa no pudo hablar su cabeza lívida desfallecía sobre el respaldo del sillón candelaria fué corriendo al tocador y trajo un pomo de sales concha exhaló un suspiro y abrió los ojos llenos de vaguedad y extravío como si despertase de un sueño poblado de quimeras fijando en mí la mirada murmuró débilmente no ha sido nada siento únicamente el susto tuyo después pasándose la mano por la frente respiró con ansia la obligué á que bebiese unos sorbos de caldo reanimóse y su palidez se iluminó con tenue sonrisa me hizo sentar y continuó tomando el caldo por sí misma al terminar sus dedos delicados alzaron la copa del vino y me la ofrecieron trémulos y gentiles ahora tienes que probarlo primero por complacerla humedecí los labios concha apuró después la copa y no volvió á beber en toda la noche capítulo séptimo de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo séptimo estábamos sentados en el sofá y hacia mucho tiempo que hablábamos la pobre concha me contaba su vida durante aquellos dos años que estuvimos sin vernos una de esas vidas silenciosas y resignadas que miran pasar los días con una sonrisa triste y lloran de noche en la obscuridad yo no tuve que contarle mi vida sus ojos parecían haberla seguido desde lejos y la sabían toda pobre concha al verla demacrada por la enfermedad y tan distinta y tan otra de lo que había sido experimenté un cruel remordimiento por haber escuchado su ruego aquella noche en que llorando y de rodillas me suplicó que la olvidase y que me fuese su madre una santa enlutada y triste había venido á separarnos ninguno de nosotros quiso recordar el pasado y permanecimos silenciosos ella resignada yo con aquel gesto trágico y sombrío que ahora me hace sonreír un hermoso gesto que ya tengo un poco olvidado porque las mujeres no se enamoran de los viejos y sólo está bien en un don juan juvenil ay si todavía con los cabellos blancos y las mejillas tristes y la barba senatorial y augusta puede quererme una niña una hija espiritual llena de gracia y de candor con ella me parece criminal otra actitud que la de un viejo prelado confesor de princesas y teólogo de amor pero á la pobre concha el gesto de satán arrepentido la hacía temblar y enloquecer era muy buena y fué por eso muy desgraciada la pobre dejando asomar á sus labios aquella sonrisa doliente que parecía el alma de una rosa enferma murmuró qué distinta pudo haber sido nuestra vida es verdad ahora no comprendo cómo obedecí tu ruego fué sin duda porque te vi llorar no seas engañador yo creí que volverías y mi madre tuvo siempre ese miedo no volví porque esperaba que tú me llamases á el demonio del orgullo no no fué el orgullo fué otra mujer hacía mucho tiempo que me traicionabas con ella cuando lo supe creí morir tan desesperada estuve que consentí reunirme con mi marido cruzó las manos mirándome intensamente y con la voz velada y temblando su boca pálida sollozó qué dolor cuando adiviné por qué no habías vuelto pero no he tenido para ti un solo día de rencor no me atreví á engañarla en aquel momento y callé sentimental concha pasó sus manos por mis cabellos y enlazando los dedos sobre mi frente suspiró qué vida tan agitada has llevado durante estos dos años tienes casi todo el pelo blanco yo también suspiré doliente ay concha son las penas no no son las penas otras cosas son tus penas no pueden igualarse á las mías y yo no tengo el pelo blanco me incorporé para mirarla quité el alfilerón de oro que sujetaba el nudo de sus cabellos y la honda sedosa y negra rodó sobre sus hombros ahora tu frente brilla como un astro bajo la crencha de ébano eres blanca y pálida como la luna te acuerdas cuando quería que me disciplinases con la madeja de tu pelo concha cúbreme ahora con él amorosa y complaciente echó sobre mí el velo oloroso de su cabellera yo respiré con la faz sumergida como en una fuente santa y mi alma se llenó de delicia y de recuerdos florecidos el corazón de concha latía con violencia y mis manos trémulas desabrocharon su túnica y mis labios besaron sobre la carne ungidos de amor como de un bálsamo los dos repetimos al mismo tiempo mi vida mi vida mi vida concha cerró un momento los ojos y poniéndose en pie comenzó á recogerse la madeja de sus cabellos vete vete por dios yo sonreí mirándola adonde quieres que me vaya vete las emociones me matan y necesito descansar te escribí que vinieses porque ya entre nosotros no puede haber más que un cariño ideal tú comprenderás que enferma como estoy no es posible otra cosa morir en pecado mortal qué horror y más pálida que nunca cruzó los brazos apoyando las manos sobre los hombros en una actitud resignada y noble que le era habitual yo me dirigí á la puerta adiós concha ella suspiró adiós quieres llamar á candelaria para que me guíe por esos corredores ah es verdad que aún no sabes fue al tocador y golpeó en el tantán esperamos silenciosos sin que nadie acudiese concha me miró indecisa es probable que candelaria ya esté acostada en ese caso me vió sonreír y movió la cabeza seria y triste en ese caso yo te guiaré tú no debes salir sí sí tomó uno de los candelabros del tocador y salió presurosa arrastrando la luenga cola de su ropón monacal desde la puerta volvió la cabeza llamándome con los ojos y toda blanca como un fantasma desapareció en la oscuridad del corredor salí tras ella y la alcancé qué loca estás ríose en silencio y tomó mi brazo para apoyarse en la cruz de dos corredores abríase una antesala redonda grande y desmantelada con cuadros de santos y arcones antiguos en un testero arrojaba cerco mortecino de luz la mariposa de aceite que alumbraba los pies lívidos y atarazados de jesús nazareno nos detuvimos al ver la sombra de una mujer arrebujada en el hueco del balcón tenía las manos cruzadas en el regazo y la cabeza dormida sobre el pecho era candelaria que al ruido de nuestros pasos despertó sobresaltada yo esperaba aquí para enseñarle su habitación al señor marqués concha le dijo creí que te habías acostado mujer seguimos en silencio hasta la puerta entornada de una sala en donde había luz concha soltó mi brazo y se detuvo temblando y muy pálida al fin entró aquella era mi habitación sobre una consola antigua ardían las bujías de dos candelabros de plata en el fondo veíase la cama entre antiguas colgaduras de damasco los ojos de concha lo examinaron todo con maternal cuidado se detuvo para oler las rosas frescas que había en un vaso y después se despidió adiós hasta mañana yo la levanté en brazos como a una niña no te dejo ir sí por dios no no y mis ojos reían sobre sus ojos y mi boca reía sobre su boca las babuchas turcas cayeron de sus pies sin dejarla posar en el suelo la llevé hasta la cama donde la deposité amorosamente ella entonces ya se sometía feliz sus ojos brillaban y sobre la piel blanca de las mejillas se pintaban dos hojas de rosa apartó mis manos dulcemente y un poco confusa empezó á desabrocharse su túnica blanca y monacal que se deslizó á lo largo del cuerpo pálido y estremecido abrí las sábanas y refugióse entre ellas entonces comenzó á sollozar y me senté á la cabecera consolándola aparentó dormirse y me acosté a mi lado aquel pobre cuerpo donde la fiebre ardía como una luz sepulcral en vaso de porcelana tenue y blanco el cuerpo de concha tenía la palidez delicada y enferma de una dolorosa y era tan bello así demacrado y consumido que mis ojos mis labios y mis manos hallaban todo su deleite en aquello mismo que me entristecía su cabeza descansaba sobre la almohada envuelta en una ola de cabellos negros que aumentaba la mate libidez del rostro y su boca sin color sus mejillas dolientes sus sienes maceradas sus párpados de cera velando los ojos en las cuencas descarnadas y violáceas le daban la apariencia espiritual de una santa muy bella consumida por la penitencia y el ayuno el cuello florecía de los hombros como un lirio enfermo los senos eran dos rosas blancas aromando un altar y los brazos de una esbeltez delicada y frágil parecían las asas del ánfora rodeando su cabeza yo confieso que no recordaba haberla amado nunca en lo pasado tan locamente como aquella noche apoyado en las almohadas la miraba dormir rendida y sudorosa ya había cantado el gallo dos veces y la claridad blanquecina del alba penetraba por los balcones cerrados en el techo las sombras seguían el parpadeo de las bujías que habiendo ardido toda la noche se apagaban consumidas en los candelabros de plata cerca de la cama sobre un sillón estaba mi capote de cazador húmedo por la lluvia y esparcidas encima aquellas hierbas de virtud oculta solamente conocida por la pobre loca del molino me levanté en silencio y fui por ellas con un extraño sentimiento mezcla de superstición y de ironía escondí el místico manojo entre las almohadas de concha sin despertarla me acosté puse los labios sobre su olorosa cabellera e insensiblemente me quedé dormido durante mucho tiempo flotó en mis sueños la visión nebulosa de aquel día con un vago sabor de lágrimas y de sonrisas creo que una vez abrí los ojos dormido y que vi á concha incorporada á mi lado creo que me besó en la frente sonriendo con vaga sonrisa de fantasma y que se llevó un dedo á los labios cerré los ojos sin voluntad y volví á quedar sumido en las nieblas del sueño cuando me desperté una escala luminosa de polvo llegaba desde el balcón al fondo de la cámara concha ya no estaba pero á poco la puerta se abrió con sigilo y concha entró andando en la punta de los pies yo aparenté dormir ella se acercó sin hacer ruido me miró suspirando y puso en agua el ramo de rosas frescas que traía fué al balcón soltó los cortinajes para amenguar la luz y se alejó como había entrado sin hacer ruido yo la llamé riéndome concha concha ella se volvió ah con que estabas despierto estaba soñando contigo pues ya me tienes aquí y cómo estás ya estoy buena gran médico es amor ay no abusemos de la medicina reíamos con alegre risa el uno en brazos del otro juntas las bocas y echadas las cabezas sobre la misma almohada fin del capítulo octavo capítulo noveno de sonata de otoño de ramón maría del vallenclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo noveno yo no había llevado conmigo ningún criado y concha que tenía esas burlas de las princesas en las historias picarescas puso un paje a mi servicio para honrarme mejor como decía riéndose era un niño recogido en el palacio aún le veo asomar en la puerta y quitarse la montera preguntando respetuoso y humilde da su licencia adelante entró con la frente baja y la monterilla de paño blanco colgada en las dos manos dice la señorita mi ama que me mande en cuanto se le ofrezca y permaneció en medio de la cámara sin atreverse á dar un paso creo que era el primogénito de los caseros que concha tenía en sus tierras del antaño y uno de los cien ahijados de su tío don juan manuel montenegro aquel hidalgo visionario y pródigo que vivía en el pazo del antañón es un recuerdo que todavía me hace sonreír el favorito de concha no era rubio ni melancólico como los pajes de las baladas pero con los ojos negros y con los carrillos picarescos melados por el sol también podía enamorar princesas le mandé que abriese los balcones y obedeció corriendo el aura perfumada y fresca del jardín penetró en la cámara y las cortinas flamearon alegremente el paje había dejado la montera sobre una silla y volvió á recogerla yo le interrogué tú sirves aquí en el palacio sí señor hace mucho tiempo va para dos años y qué haces pues hago todo lo que me mandan tenía las respuestas estoicas de un paria con su vestido de estameña sus ojos tímidos su fabla visigótica y sus guedejas trasquiladas sobre la frente con tonsura casi monacal parecía el hijo de un antiguo siervo de la gleba y fue la señorita quien te ha mandado venir sí señor hallábame yo en el patín deprendiéndole la ribeirana al mirlo nuevo que los viejos ya la tienen bien deprendida cuando la señorita bajó al jardín y me mandó venir tú aquí eres el maestro de los mirlos sí señor y ahora además eres mi paje sí señor altos cargos sí señor y cuántos años tienes paréceme paréceme el paje fijó los ojos en la monterilla pasándola lentamente de una mano á otra paréceme que han de ser doce pero no estoy cierto antes de venir al palacio dónde estabas servía en la casa de don juan manuel y qué hacías allí allí enseñaba al hurón otro cargo palatino sí señor y cuántos mirlos tiene la señorita el paje hizo un gesto desdeñoso tan siquiera uno pues de quién son son míos cuando los tengo bien adeprendidos se los vendo a quién se los vendes pues a la señorita que me los merca todos no sabe que los quiere para echarlos á volar la señorita desearía que silvasen la ribeirana sueltos en el jardín pero ellos se van lejos un domingo por el mes de san juan venía yo acompañando á la señorita pasados los prados del antañón vimos un mirlo que muy puesto en la rama de un cerezo estaba cantando la ribeirana acuérdome que entonces dijo la señorita míralo adónde se ha venido el caballero aquel relato ingenuo me hizo reír y el paje al verlo riose también sin ser rubio ni melancólico era digno de ser paje de una princesa y cronista de un reinado yo le pregunté qué es más honroso enseñar hurones ó mirlos el paje respondió después de meditarlo un instante todo es igual y cómo has dejado el servicio de don juan manuel porque tiene muchos criados qué gran caballero es don juan manuel dígole que en el pazo todos los criados le tenían miedo don juan manuel es mi padrino y fué quien me trujo al palacio para que sirviese á la señorita y dónde te iba mejor el paje fijó en mí sus ojos negros é infantiles y con la monterilla entre las manos formuló gravemente al que sabe ser humilde en todas partes le va bien era una réplica calderoneana aquel paje también sabía decir sentencias ya no podía dudarse de su destino había nacido para vivir en un palacio educar los mirlos amaestrar los hurones ser hallo de un príncipe y formar el corazón de un gran rey fin del capítulo noveno capítulo décimo de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo décimo concha me llamaba desde el jardín tienes ahí á florisel florisel es el paje sí parece bautizado por las hadas yo soy su madrina mándamelo qué le quieres decirle que te suba estas rosas y concha me enseñó su falda donde las rosas todavía cubiertas de rocío desbordaban alegremente como el fruto ideal de unos amores que sólo floreciesen en los besos todas son para ti estoy desnudando el jardín yo recordaba nebulosamente aquel antiguo jardín donde los mirtos seculares dibujaban los cuatro escudos del fundador en torno de una fuente abandonada el jardín y el palacio tenían esa vejez señorial y melancólica de los lugares por donde en otro tiempo pasó la vida amable de la galantería y del amor bajo la fronda de aquel laberinto sobre las terrazas y en los salones habían florecido las risas y los madrigales cuando las manos blancas que en los viejos retratos sostienen apenas los pañolitos de encaje iban deshojando las margaritas que guardan el cándido secreto de los corazones hermosos y lejanos recuerdos yo también los evoqué un día lejano cuando la mañana otoñal y dorada envolvía el jardín húmedo y reverdecido por la constante lluvia de la noche bajo el cielo límpido de un azul heráldico los cipreses venerables parecían tener el ensueño de la vida monástica la caricia de la luz temblaba sobre las flores como un pájaro de oro y la brisa trazaba en el terciopelo de la hierba huellas ideales y quiméricas como si danzasen invisibles hadas concha estaba al pie de la escalinata entretenida en hacer un gran ramo con las rosas algunas se habían deshojado en su falda y me las mostró sonriendo míralas qué lástima y hundió en aquella frescura aterciopelada sus mejillas pálidas ah qué fragancia alzó la cabeza y respiró con delicia cerrando los ojos y sonriendo cubierto el rostro de rocío como otra rosa una rosa blanca sobre aquel fondo de verdura grácil y humbroso envuelta en la luz como una diáfana abeste de oro parecía una madonna soñada por un monje seráfico yo bajé á reunirme con ella cuando descendía la escalinata me saludó arrojando como una lluvia las rosas deshojadas en su falda recorrimos juntos el jardín las carreras estaban cubiertas de hojas secas y amarillentas que el viento arrastraba delante de nosotros con un largo susurro los caracoles inmóviles como viejos paralíticos tomaban el sol sobre los bancos de piedra las flores empezaban á marchitarse en las versallescas canastillas recamadas de mirto y exhalaban ese aroma indeciso que tiene la melancolía de los recuerdos en el fondo del laberinto murmuraba la fuente rodeada de cipreses y el arrullo del agua parecía difundir por el jardín un sueño pacífico de vejez de recogimiento y de abandono concha me dijo descansemos aquí nos sentamos á la sombra de las acacias en un banco de piedra cubierto de hojas enfrente se abría la puerta del laberinto misterioso y verde sobre la clave del arco se alzaban dos quimeras manchadas de musgo y un sendero umbrío un solo sendero ondulaba entre los mirtos como el camino de una vida solitaria silenciosa e ignorada florisel pasó á lo lejos entre los árboles llevando la jaula de sus mirlos en la mano concha me lo mostró allá va quién florisel por qué le llamas florisel ella dijo con una alegre risa florisel es el paje de quien se enamora cierta princesa inconsolable en un cuento sus ojos misteriosos y cambiantes miraban á lo lejos y me sonó tan extraña su risa que sentí frío el frío de comprender todas las perversidades me pareció que concha también se estremecía la verdad es que nos hallábamos á últimos de otoño y que el sol empezaba á nublarse volvimos al palacio el palacio de brandeso aunque del siglo xvii es casi todo de estilo plateresco un palacio á la italiana con miradores fuentes y jardines mandado edificar por el obispo de corinto don pedro de vendaña caballero del hábito de santiago comisario de cruzada y confesor de la reina doña maría amelia de parma creo que un abuelo de concha y mi abuelo el mariscal vendaña sostuvieron pleito por la herencia del palacio no estoy seguro porque mi abuelo sostuvo pleitos hasta con la corona por ellos heredé toda una fortuna en legajos la historia de la noble casa de vendaña es la historia de la cancillería de valladolid como la pobre concha tenía el culto de los recuerdos quiso que recorriésemos el palacio como en otro tiempo cuando yo iba de visita con mi madre y ella y sus hermanas eran unas niñas pálidas que venían á besarme y me llevaban de la mano para que jugásemos unas veces en la torre otras en la terraza otras en el mirador que daba al camino y al jardín aquella mañana cuando nosotros subíamos la derruida escalinata las palomas remontaron el vuelo y fueron á posarse sobre la piedra de armas el sol dejaba un reflejo dorado en los cristales los viejos alelíes florecían entre las grietas del muro y un lagarto paseaba por el balaustral concha sonrió con lánguido desmayo te acuerdas y en aquella sonrisa tenue yo sentí todo el pasado como un aroma entrañable de flores marchitas que trae alegres y confusas memorias era allí donde una dama piadosa y triste solía referirnos historias de santos cuántas veces sentada en el hueco de una ventana me había enseñado las estampas del año cristiano abierto en su regazo aun recuerdo sus manos místicas y nobles que volvían las hojas lentamente la dama tenía un hermoso nombre de princesa se llamaba beatriz era la madre de fernandina isabel y concha las tres niñas pálidas con quienes yo jugaba después de tantos años volví a ver aquellos salones de respeto y aquellas salas familiares las salas entarimadas de nogal blancas y silenciosas que conservan todo el año el aroma de las manzanas agrias y otoñales puestas a madurar sobre el alféizar de las ventanas y los salones con antiguos cortinajes de damasco espejos nebulosos y retratos familiares damas con vasquiña prelados de doctoral sonrisa pálidas sabadesas torvos capitanes en aquellas estancias nuestros pasos resonaban como en las iglesias desiertas y al abrirse lentamente las puertas de floreados herrajes exhalábase del fondo silencioso y obscuro el perfume lejano de otras vidas solamente en un salón que tenía de corcho el estrado nuestras pisadas no despertaron rumor alguno parecían pisadas de fantasmas tácitas y sin eco en el fondo de los espejos el salón se prolongaba hasta el ensueño como en un lago encantado y los personajes de los retratos aquellos obispos fundadores aquellas tristes damiselas aquellos avellanados mayorazgos parecían vivir olvidados en una paz secular concha se detuvo en la cruz de dos corredores donde se abría una antesala redonda grande y desmantelada con arcones antiguos en un testero arrojaba cerco mortecino de luz la mariposa de aceite que día y noche alumbraba ante un cristo desmelenado y lívido concha murmuró en voz baja te acuerdas de esta antesala sí la antesala redonda sí era donde jugábamos una vieja hilaba en el hueco de una ventana concha me la mostró con un gesto es micaela la doncella de mi madre la pobre está ciega no le digas nada seguimos adelante algunas veces concha se detenía en el umbral de las puertas y señalando las estancias silenciosas me decía con su sonrisa tenue que también parecía desvanecerse en el pasado te acuerdas ella recordaba las cosas más lejanas recordaba cuando éramos niños y saltábamos delante de las consolas para ver estremecerse los floreros cargados de rosas y los fanales hornados con viejos ramajes áureos y los candelabros de plata y los daguerreotipos llenos de un misterio estelar tiempos aquellos en que nuestras risas locas y felices habían turbado el noble recogimiento del palacio y se desvanecían por las claras y grandes antesalas por los corredores obscuros flanqueados con angostas ventanas de montante donde arrullaban las palomas fin del capítulo once capítulo doce de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo doce al anochecer concha sintió un gran frío y tuvo que acostarse alarmado al verla temblar pálida como la muerte quise mandar un médico á viana del prior pero ella se opuso y al cabo de una hora ya me miraba sonriendo con amorosa languidez descansando inmóvil sobre la blanca almohada murmuró creerás que ahora me parece una felicidad estar enferma por qué porque tú me cuidas yo me sonreí sin decir nada y ella con una gran dulzura insistió no lo crees es que tú no sabes cómo yo te quiero en la penumbra de la alcoba la voz apagada de concha tenía un profundo encanto sentimental mi alma se contagió yo te quiero más princesa no no en otro tiempo te he gustado mucho por muy inocente que sea una mujer eso lo conoce siempre y tú sabes lo inocente que yo era me incliné para besar sus ojos que tenían un velo de lágrimas y le dije por consolarla creerás que ya no me acuerdo concha ella exclamó riéndose qué cínico eres di qué desmemoriado hace ya tanto tiempo ay qué ligero pasó y cuánto tiempo hace vamos a ver no me entristezcas haciendo que recuerde los años pues confiesa que yo era muy inocente todo lo inocente que puede ser una mujer casada más mucho más ay tú fuiste mi maestro en todo exhaló las últimas palabras como si fuesen suspiros y apoyó una de sus manos sobre los ojos yo la contemplé sintiendo cómo se despertaba la voluptuosa memoria de los sentidos concha tenía para mí todos los encantos de otro tiempo purificados por una divina palidez de enferma era verdad que yo había sido su maestro en todo aquella niña casada con un viejo tenía la cándida torpeza de las vírgenes hay tálamos fríos como sepulcros y maridos que duermen como las estatuas yacentes de granito pobre concha sobre sus labios perfumados por los rezos mis labios cantaron los primeros el triunfo del amor y su gloriosa exaltación yo tuve que enseñarle toda la lira verso por verso los treinta y dos sonetos del aretino aquel capullo blanco de niña desposada apenas sabía murmurar el primero hay maridos y hay amantes que ni siquiera pueden servirnos de precursores y bien sabe dios que la perversidad esa rosa sangrienta es una flor que nunca se abrió en mis amores yo he preferido siempre ser el marqués de bradomín a ser ese divino marqués de sade tal vez esa haya sido la única razón de pasar por soberbio entre algunas mujeres pero la pobre concha nunca fue de estas como habíamos quedado en silencio me dijo en qué piensas en el pasado concha tengo celos de él no seas niña es el pasado de nuestros amores ella se sonrió cerrando los ojos como si también evocase un recuerdo después murmuró con cierta resignación amable perfumada de amor y de melancolía sólo una cosa le he pedido a la virgen de la concepción y creo que va a concedérmela tenerte a mi lado en la hora de la muerte volvimos a quedar en triste silencio al cabo de un tiempo concha se incorporó en las almohadas tenía los ojos llenos de lágrimas en voz muy baja me dijo javier dame aquel cofre de mis joyas que está sobre el tocador era un cofre de plata labrado con la suntuosidad decadente del siglo XVIII ábrelo ahí guardo también tus cartas vamos a quemarlas juntos no quiero que me sobrevivan del cofre abierto se exhalaba un suave perfume de violetas y lo aspiré cerrando los ojos no tienes más cartas que las mías concha nada más ah tu nuevo amor no sabe escribir mi nuevo amor cuál es mi nuevo amor seguramente has pensado alguna atrocidad creo que sí cuál no te la digo y si adivinase no puedes adivinar qué enormidad habrás pensado yo exclamé riéndome floricel por los ojos de concha pasó una sombra de enojo y serás capaz de haberlo pensado hundió las manos entre mis cabellos arremolinándonos qué hago yo contigo te mato viéndome reír reía ella también y sobre su boca pálida la risa era fresca sensual alegre no es posible que hayas pensado eso di que parece imposible pero lo has pensado sí no te creo cómo has podido siquiera imaginarlo recordé mi primera conquista tenía yo once años y una dama se enamoró de mí era también muy bella concha murmuró en voz baja mi tía augusta sí ya me lo has contado pero tú no eras más bello que floricel dudé un momento creí que mis labios iban á mancharse con una mentira al fin tuve el valor de confesar la verdad ay concha yo era menos bello mirándome burlona cerró el cofre de sus joyas otro día quemaremos tus cartas hoy no tus celos me han puesto de buen humor y echándose sobre la almohada volvió á reir como antes con frescas y alegres carcajadas el día de quemar aquellas cartas no llegó para nosotros yo me he resistido siempre á quemar las cartas de amores las he amado como aman los poetas sus versos cuando murió concha en el cofre de plata con las joyas de familia las heredaron sus hijas sonata de otoño de ramón maría del valle inclan las almas enamoradas y enfermas son tal vez las que tejen los más hermosos sueños de la ilusión yo nunca había visto á concha ni tan alegre ni tan feliz aquel renacimiento de nuestros amores fué como una tarde otoñal de celajes dorados amable y melancólica tarde y celajes que yo pude contemplar desde los miradores del palacio cuando concha con romántica fatiga se apoyaba en mi hombro por el campo verde y húmedo bajo el sol que moría como un dios antiguo ondulaba el camino era luminoso y solitario concha suspiró con la mirada perdida por ese camino hemos de irnos los dos y levantaba su mano pálida señalando á lo lejos los cipreses del cementerio la pobre concha hablaba de morir sin creer en ello yo me burlaba concha no me hagas suspirar ya sabes que soy un príncipe á quien tienes encantado en tu palacio si quieres que no se rompa el encanto has de hacer de mi vida un cuento alegre concha olvidando sus tristezas del crepúsculo sonreía ese camino es también por donde tú has venido la pobre concha procuraba mostrarse alegre sabía que todas las lágrimas son amargas y que el aire de los suspiros aun cuando perfumado y gentil sólo debe durar lo que una ráfaga pobre concha era tan pálida y tan blanca como esos ramos de azucenas que embalsaman las capillas con más delicado perfume al marchitarse de nuevo levantó su mano diáfana como mano de hada y señaló hacia el camino ves allá lejos un jinete no veo nada ahora pasa la fontela sí ya le veo es el tío don juan manuel el magnífico hidalgo del pazo del antañón concha hizo un gesto de lástima pobre señor estoy segura que viene á verte don juan manuel se había detenido en medio del camino y levantándose sobre los estribos y quitándose el chambergo nos saludaba después con voz poderosa que fue repetida por un eco lejano gritó sobrina sobrina manda abrir la cancela del jardín concha levantó los brazos indicándole que ya mandaba y luego volviendo á mí esclamó riéndose dile tú que ya van yo rugí haciendo bocina con las manos ya van pero don juan manuel aparentó no oírme el privilegio de hacerse entender á tal distancia era su yo no más concha se tapó los oídos calla porque jamás confesará que te oye yo seguí rugiendo ya van ya van inútilmente don juan manuel se inclinó acariciando el cuello del caballo había decidido no oírme después volvió á levantarse sobre los estribos sobrina sobrina concha se apoyaba en la ventana riendo como una niña feliz es magnífico y el viejo seguía gritando desde el camino sobrina sobrina en verdad que era magnífico aquel don juan manuel montenegro sin duda le pareció que no acudían á franquearle la entrada con toda la presteza requerida porque hincando las espuelas al caballo se alejó al galope desde lejos se volvió gritando no puedo detenerme voy á viana del prior tengo que apalear á un escribano florisel que bajaba corriendo para abrir la cancela se detuvo á mirar cuán gallardamente se partía después volvió á subir la vieja escalinata revestida de yedra al pasar por nuestro lado sin levantar los ojos pronunció solemne y doctoral gran señor muy gran señor es don juan manuel creo que era una censura porque nos reíamos del viejo hidalgo yo le llamé oye florisel se detuvo temblando qué me mandaba tan gran señor te parece don juan manuel mejorando las nobles barbas del que me oye y sus ojos infantiles fijos en concha demandaban perdón concha hizo un gesto de reina indulgente pero lo echó á perder riendo como una loca florisel ve á repasar la lección á tus discípulos el paje se alejó en silencio nosotros nos besamos alegremente y antes de desunir las bocas oímos el canto lejano de los mirlos guiados por la flauta de caña que tañía florisel capítulo xiv la noche era de luna en el fondo del laberinto cantaba la fuente como un pájaro escondido nosotros estábamos silenciosos con las manos enlazadas en medio de aquel recogimiento sonaron en el corredor pasos lentos y cansados entró candelaria con una lámpara encendida y concha esclamó como si despertase de un sueño ay llévate esa luz pero si van á estar á oscuras miren que es malo tomar la luna concha preguntó sonriendo por qué es malo candelaria la vieja repuso bajando la voz bien lo sabes señorita por las brujas candelaria se alejó con la lámpara haciendo muchas veces la señal de la cruz y nosotros volvimos á escuchar el canto de la fuente que le contaba á la luna su prisión en el laberinto un reloj de cuco que acordaba el tiempo del fundador dió las siete concha murmuró qué temprano anochece las siete todavía es el invierno que llega tú cuando tienes que irte yo cuando tú me dejes concha suspiró ay cuando yo te deje no te dejaría nunca y estrechó mi mano en silencio estábamos sentados en el fondo del mirador desde allí veíamos el jardín iluminado por la luna los cipreses mustios destacándose en el azul litúrgico coronados de estrellas y una fuente negra con aguas de plata me dijo ayer he recibido una carta tengo que enseñártela una carta de quién de tu prima isabel viene con las niñas isabel vendaña sí pero tiene hijas isabel concha murmuró tímidamente no son mis hijas yo sentí pasar como una brisa abrileña sobre el jardín de los recuerdos aquellas dos niñas las hijas de concha en otro tiempo me querían mucho y también yo las quería levanté los ojos para mirar á su madre no recuerdo una sonrisa tan triste en los labios de concha qué tienes qué te sucede nada las pequeñas están con su padre no las tengo educándose en el convento de la enseñanza ya serán unas mujeres sí están muy altas antes eran preciosas no sé ahora como su madre no como su madre nunca concha volvió á sonreir con aquella sonrisa dolorosa y quedó pensativa contemplando sus manos he de pedirte un favor qué es si viene isabel con mis hijas tenemos que hacer una pequeña comedia yo les diré que estás en lantañón cazando con mi tío tú vienes una tarde y sea porque hay tormenta ó porque tenemos miedo á los ladrones te quedas en el palacio como nuestro caballero y cuántos días debe durar mi destierro en lantañón concha exclamó vivamente ninguno la misma tarde que ellas vengan no te ofendes verdad no mi vida qué alegría me das desde ayer estoy dudando sin atreverme á decírtelo y tú crees que engañaremos á isabel no lo hago por isabel lo hago por mis pequeñas que son unas mujercitas y don juan manuel yo le hablaré ese no tiene escrúpulos es otro descendiente de los borgias tío tuyo verdad no sé tal vez será por ti el parentesco ella contestó riéndose creo que no tengo una idea de que tu madre le llamaba primo mi madre conoce la historia de todos los linajes ahora tendremos que consultar á florisel concha replicó será nuestro rey de armas y al mismo tiempo en la rosa pálida de su boca temblaba una sonrisa luego quedó cabilosa con las manos cruzadas contemplando el jardín en su jaula de cañas colgada sobre la puerta del mirador silbaban una vieja ribeirana los mirlos que cuidaba florisel en el silencio de la noche aquel ritmo alegre y campesino evocaba el recuerdo de las felices danzas célticas á la sombra de los robles concha empezó tambien á cantar su voz era dulce como una caricia se levantó y anduvo vagando por el mirador allá en el fondo toda blanca en el reflejo de la luna comenzó á bailar uno de esos pasos de égloga alegres y pastoriles pronto se detuvo suspirando ay cómo me canso has visto que he aprendido la ribeirana yo repuse riéndome eres también discípula de florisel también acudí á sostenerla cruzó las manos sobre mi hombro y reclinando la mejilla me miró con sus bellos ojos de enferma la besé y ella mordió mis labios con sus labios marchitos pobre concha tan demacrada y tan pálida tenia la noble resistencia de una diosa para el placer aun recuerdo cómo la llama de la pasión nos envolvió aquella noche ya moribunda ya frenética en su lengua dorada oyendo el canto de los pájaros en el jardín quedárame dormido en brazos de concha cuando me desperté ella estaba incorporada en las almohadas con tal expresión de dolor y sufrimiento que sentí frío pobre concha al verme abrir los ojos todavía sonrió acariciándole las manos le pregunté qué tienes no sé creo que estoy muy mal pero qué tienes no sé qué vergüenza si me hallasen muerta aquí al oírla sentí el deseo de retenerla á mi lado estás temblando pobre amor y la estreché entre mis brazos ella entornó los ojos era el dulce desmayo de sus párpados cuando quería que yo los besase como temblaba tanto quise dar calor á todo su cuerpo con mis labios y mi boca recorrió celosa sus brazos hasta el hombro y puse un collar de rosas en su cuello después alcé los ojos para mirarla ella cruzó sus manos pálidas y las contempló melancólica pobres manos delicadas exangües casi frágiles yo le dije tienes manos de dolorosa se sonrió tengo manos de muerta para mí eres más bella cuanto más pálida pasó por sus ojos una claridad feliz sí sí todavía te gusto mucho y te hago sentir rodeó mi cuello y con una mano levantó los senos rosas de nieve que consumía fiebre yo entonces la enlacé con fuerza y en medio del deseo sentí como una mordedura el terror de verla morir al oírla suspirar creí que agonizaba la besé temblando como si fuese á comulgar su vida con voluptuosidad dolorosa y no gustada hasta entonces mi alma se embriagó en aquel perfume de flor enferma que mis dedos deshojaban consagrados é impíos sus ojos se abrieron amorosos bajo mis ojos ay sin embargo yo adiviné en ellos un gran sufrimiento al día siguiente concha no pudo levantarse fin del capítulo catorce capítulo quince de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo quince la tarde caía en medio de un aguacero yo estaba refugiado en la biblioteca leyendo el florilegio de nuestra señora un libro de sermones compuesto por el obispo de corinto don pedro de vendaña fundador del palacio a veces me distraía oyendo el bramido del viento en el jardín y el susurro de las hojas secas que corrían arremolinándose por las carreras de mirtos seculares las ramas desnudas de los árboles rozaban los vidrios emplomados de las ventanas reinaba en la biblioteca una paz de monasterio un sueño canónico y doctoral sentíase en el ambiente el hálito de los infolios antiguos encuadernados en pergamino los libros de humanidades y de teología donde estudiaba el obispo de pronto sentí una voz poderosa que llamaba desde el fondo del corredor marqués marqués de bradomín me volví sorprendido hacia la puerta que permaneció cerrada marqués de bradomín entorné el florilegio sobre la mesa para guardar la página y me puse de pie la puerta se abría en aquel momento y don juan manuel apareció en el umbral sacudiendo el agua que goteaba de su montecristo mala tarde sobrino mala tío y quedó sellado nuestro parentesco tú leyendo aquí encerrado sobrino es lo mejor para quedarse a ciego acercóse á la lumbre y extendió las manos sobre la llama es nieve lo que cae después volvióse de espaldas al fuego e hirguiéndose ante mí exclamó con su engolada voz de gran señor sobrino has heredado la manía de tu abuelo que también se pasaba los días leyendo así se volvió loco y qué librote es ese sus ojos hundidos y verdosos dirigían al florilegio de nuestra señora una mirada llena de desdén apartóse de la lumbre y dió algunos pasos por la biblioteca haciendo sonar las espuelas se detuvo de pronto marqués de bradomín se acabó la sangre de cristo en el palacio de brandeso comprendiendo lo que deseaba me levanté don juan manuel extendió un brazo deteniéndome con soberano gesto no te muevas habrá algún criado en el palacio y desde el fondo de la biblioteca empezó á llamar con grandes voces arnelas brion uno cualquiera que suba presto ya empezaba á impacientarse cuando florisel apareció en la puerta qué mandaba señor padrino y llegóse á besar la mano del hidalgo que le acarició la cabeza súbeme del tinto que se coge en la fontela y don juan manuel volvió á pasear la biblioteca de tiempo en tiempo se detenía frente al fuego extendiendo las manos que eran pálidas nobles y descarnadas como las manos de un rey asceta a pesar de los años que habían blanqueado por completo sus cabellos conservábase arrogante y erguido como en sus buenos tiempos cuando servía en la guardia noble de la real persona llevaba ya muchos años retirado en su pazo del antañón haciendo la vida de todos los mayorazgos campesinos chalaneando en las ferias jugando en las villas y sentándose á la mesa de los curas en todas las fiestas desde que concha vivía retirada en el palacio de brandeso era también frecuente verle aparecer por allí ataba su caballo á la puerta del jardín y entrábase dando voces se hacía servir vino y bebía hasta dormirse en el sillón cuando despertaba fuese de día ó de noche pedía su caballo y dando cabeceos sobre la silla tornaba á su pazo don juan manuel tenía gran predilección por el tinto de la fontela guardado en una vieja cuba que recordaba el tiempo de los franceses impacientándose porque tardaban en subirlo de la bodega se detuvo en medio de la biblioteca y gritó ese vino ó acaso están haciendo la vendimia todo trémulo apareció florisel con un jarro que colocó sobre la mesa don juan manuel despojóse de su montecristo y tomó asiento en un sillón marqués de bradomín te aseguro que este vino de la fontela es el mejor vino de la comarca tú conoces el del condado este es mejor y si lo hiciesen eligiendo la uva sería el mejor del mundo decía esto mientras llenaba el vaso que era de cristal tallado con asa y la cruz de calatrava en el fondo uno de esos vasos pesados y antiguos que recuerdan los refectorios de los conventos don juan manuel bebió con largura y sosiego apurando el vino de un solo trago y volvió á llenar el vaso muchos así debía beberse mi sobrina no estaría entonces como está la habrás hallado muy acabada en aquel momento concha asomó en la puerta de la biblioteca arrastrando la cola de su ropón monacal y sonriendo el tío don juan manuel quiere que le acompañes te lo ha dicho mañana es la fiesta del pazo san rosendo del antañón dice el tío que te recibirán con palio don juan manuel asintió con un ademán soberano ya sabes que desde hace tres siglos es privilegio de los marqueses de bradomín ser recibidos con palio en las feligresías de san rosendo del antañón santa valla de cristamilde y san miguel de de deiro los tres curatos son presentación de tu casa me equivoco sobrino no se equivoca usted tío concha interrumpió riéndose no le pregunte usted es un dolor el último marqués de bradomín no sabe una palabra de esas cosas don juan manuel movió la cabeza gravemente eso lo sabe debe saberlo concha se dejó caer en el sillón frailero que yo ocupaba poco antes y abrió el florilegio de nuestra señora con aire doctoral estoy segura que ni siquiera conoce el origen de la casa de bradomín don juan manuel se volvió hacia mí noble y conciliador no hagas caso tu prima quiere indignarte concha insistió supiera al menos cómo se compone el blasón de la noble casa de montenegro don juan manuel frunció el áspero y canoso entrecejo eso lo saben los niños más pequeños concha murmuró con una sonrisa de dulce y delicada ironía como que es el más ilustre de los linajes españoles españoles y tudesco sobrina los montenegros de galicia descendemos de una emperatriz alemana es el único blasón español que lleva metal sobre metal espuelas de oro en campo de plata el linaje de bradomín también es muy antiguo pero entre todos los títulos de tu casa marquesado de bradomín marquesado de san miguel condado de barbanzón y señorío de padín el más antiguo y el más esclarecido es el señorío se remonta hasta don roldán uno de los doce pares don roldán ya sabéis que no murió en roncesvalles como dicen las historias yo no sabía nada pero concha asintió con la cabeza ella sin duda conocía aquel secreto de familia don juan manuel después de apurar otro vaso continuó como yo también desciendo de don roldán por eso conozco bien estas cosas don roldán pudo salvarse y en una barca llegó hasta la isla de salvora y atraído por una sirena naufragó en aquella playa y tuvo de la sirena un hijo que por ser lo de don roldán se llamó padín y viene á ser lo mismo que paladín ahí tienes por qué una sirena abraza y sostiene tu escudo en la iglesia del antañón se levantó y acercándose á una ventana miró á través de los vidrios emplomados se abonanzaba el tiempo el sol aparecía apenas entre densos nubarrones un instante permaneció don manuel contemplando el aspecto del cielo después volvióse hacia nosotros llego hasta mis molinos que están ahí cerca y vuelvo á buscarte puesto que tienes la manía de leer en el pazo te daré un libro antiguo pero de letra grande y clara donde todas estas historias están contadas muy por largo concha se levantó apoyándose en la mesa y los tres salimos de la biblioteca fin del capítulo quince capítulo dieciséis de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo dieciséis en el fondo del laberinto cantaba la fuente como un pájaro escondido y el sol poniente doraba los cristales del mirador donde nosotros esperábamos era tibio y fragante gentiles arcos cerrados por vidrieras de colores le flanqueaban con ese artificio del siglo galante que imaginó las pavanas y las gabotas en cada arco las vidrieras formaban tríptico y podía verse el jardín en medio de una tormenta en medio de una nevada y en medio de un aguacero aquella tarde el sol de otoño penetraba hasta el centro como la fatigada lanza de un dios antiguo concha inmóvil en el arco de la puerta miraba hacia el camino suspirando en derredor volaban las palomas la pobre concha enojárase conmigo porque oía sonriendo el relato de una celeste aparición que le fuera acordada hallándose dormida en mis brazos era un sueño como los tenían las santas de aquellas historias que me contaba cuando niño la dama piadosa y triste que entonces habitaba el palacio recuerdo aquel sueño vagamente concha estaba perdida en el laberinto sentada al pie de la fuente y llorando sin consuelo en esto se le apareció un arcángel no llevaba espada ni broquel era cándido y melancólico como un lirio concha comprendió que aquel adolescente no venía á pelear con satanás le sonrió á través de las lágrimas y el arcángel extendió sobre ella sus alas de luz y la guió el laberinto era el pecado en que concha estaba perdida y el agua de la fuente eran todas las lágrimas que había de llorar en el purgatorio a pesar de nuestros amores concha no se condenaría después de guiarla á través de los mirtos verdes é inmóviles en la puerta de arco donde se alzaban las dos quimeras el arcángel agitó las alas para volar concha arrodillándose le preguntó si debía entrar en un convento el arcángel no respondió concha retorciéndose las manos le preguntó si debía deshojar en el viento la flor de sus amores el arcángel no respondió concha arrastrándose sobre las piedras le preguntó si iba á morir el arcángel tampoco respondió pero concha sintió caer dos lágrimas en sus manos las lágrimas le rodaban entre los dedos como dos diamantes entonces concha había comprendido el misterio de aquel sueño la pobre al contármelo suspiraba y me decía es un aviso del cielo javier los sueños nunca son más que sueños concha voy á morir tú no crees en las apariciones me sonreí porque entonces aun no creía y concha se alejó lentamente hacia la puerta del mirador sobre su cabeza volaron las palomas como un augurio feliz el campo verde y húmedo sonreía en la paz de la tarde con el caserío de las aldeas disperso y los molinos lejanos desapareciendo bajo el emparrado de las puertas y las montañas azules y la primera nieve en las cumbres bajo aquel sol amable que lucía en medio de los aguaceros iba por los caminos la gente de las aldeas una pastora con dengue de grana guiaba sus carneros hacia la iglesia de gundián mujeres cantando volvían de la fuente un viejo cansado picaba la yunta de sus vacas que se detenían mordisqueando en los vallados y el humo blanco parecía salir de entre las higueras don juan manuel asomó en lo alto de la cuesta glorioso y magnífico con su montecristo flotando al pie de la escalinata brión el mayordomo tenía de las riendas un caballo viejo prudente reflexivo y grave como un pontífice era blanco con grandes crines venerables estaba en el palacio desde tiempo inmemorial relinchó noblemente y concha al oirle enjugó una lágrima que hacía más bellos sus ojos de enferma vendrás mañana javier sí me lo juras sí nos besamos con el beso romántico de aquellos tiempos yo era el cruzado que partía a jerusalén y concha la doncella que le lloraba en su castillo al claro de luna confieso que mientras llevé sobre los hombros la melena merovingia como espronceda y como zorrilla nunca supe despedirme de otra manera hoy los años me han impuesto la tonsura como a un diácono y sólo permiten murmurar un melancólico adiós felices tiempos los tiempos juveniles quién fuese como aquella fuente que en el fondo del laberinto aún ríe con su risa de cristal sin alma y sin edad sonata de otoño concha tras los cristales del mirador nos despedía agitando su mano blanca aún no se había puesto el sol y el airoso creciente de la luna ya comenzaba a lucir en aquel cielo triste y otoñal la distancia al pazo del antañón era de dos leguas y el camino de herradura pedregoso y con grandes charcos ante los cuales se detenían nuestras cabalgaduras moviendo las orejas mientras en la otra orilla algún rapaz aldeano que dejaba beber pacíficamente a la yunta cansada de sus bueyes nos miraba en silencio los pastores que volvían del monte trayendo los rebaños por delante se detenían en las revueltas y arreaban a un lado sus ovejas para dejarnos paso don juan manuel iba el primero a cada momento yo le veía tambalearse sobre el caballo que se mostraba inquieto y no acostumbrado a la silla era un tordo montaraz y de poca alzada de ojos bravíos y de boca dura parecía que por castigo le llevaba su dueño cruelmente tonsurado de cola y crín don juan manuel gobernaba la sin cordura le castigaba con la espuela y al mismo tiempo le recogía las riendas el potro se encabritaba sin conseguir desazonarle porque en tales momentos el viejo hidalgo lucía una gran destreza a medio camino se nos hizo completamente de noche don juan manuel continuaba tambaleándose sobre la silla pero esto no impedía que en los malos pasos alzase su poderosa voz para advertirme que refrenase mi rocín llegando a la encrucijada de tres caminos donde había un retablo de ánimas algunas mujeres que estaban arrodilladas rezando se pusieron en pie asustado el potro de don juan manuel dio una huida y el jinete cayó las devotas lanzaron un grito y el potro rompiendo por entre ellas se precipitó al galope llevando rastras el cuerpo de don juan manuel sujeto por un pie del estribo yo me precipité detrás los zarzales que orillaban el camino producían un ruido sordo cuando el cuerpo de don juan manuel pasaba batiendo contra ellos era una cuesta pedregosa que baja hasta el río y en la obscuridad yo veía las chispas que saltaban bajo las herraduras del potro al fin atropellando por encima de don juan manuel pude pasar delante y cruzarme con mi rocín en el camino el potro se detuvo cubierto de sudor relinchando y con los hijares trémulos salté a tierra don juan manuel estaba cubierto de sangre y de lodo al inclinarme abrió lentamente los ojos tristes y turbios sin exhalar una queja volvió a cerrarlos comprendí que se desmayaba le alcé del suelo y le crucé sobre mi caballo emprendimos la vuelta cerca del palacio fué preciso hacer un alto el cuerpo de don juan manuel se resbalaba y tuve que atravesarle mejor sobre la silla me asustó un poco el frío de aquellas manos que pendían inertes volví a tomar el diestro del caballo que relinchaba y seguimos acercándonos al palacio a pesar de la noche vi que salían al camino por la cancela del jardín tres mozos caballeros en sendas mulas les interrogué desde lejos sois alquiladores los tres respondieron a coro sí señor qué gente habéis llevado al palacio una señora aún moza y dos señoritas pequeñas esta misma tarde llegaron a viana en la barca de flavia longa los tres espoliques habían arrendado sus mulas sobre la orilla del camino para dejarme paso cuando vieron el cuerpo de don juan manuel cruzado sobre mi caballo hablaronse en voz baja no osaron sin embargo interrogarme debieron presumir que era alguno a quien yo había dado muerte juraría que los tres villanos temblaban sobre sus cabalgaduras hice un alto en medio del camino y mandé a uno de ellos que echase pie a tierra para tenerme el caballo en tanto yo daba aviso en el palacio el espolique se apeó en silencio al entregarle las riendas reconoció a don juan manuel válgame nuestra señora de brandeso es el mayorazgo del antañón asió los ramales con mano trémula y murmuró en voz baja llena de temeroso respeto alguna desgracia mi señor marqués cayó de su caballo parece que viene muerto parece que sí en aquel momento don juan manuel alzóse trabajosamente en la silla no vengo más que medio muerto sobrino y suspiró con la entereza del hombre que reprime una queja dirigió a los espoliques una mirada inquisidora y luego volvióse a mí qué gente es esa los alquiladores que han venido con isabel y con las niñas pues dónde estamos delante del palacio hablando de esta suerte volví a tomar el caballo del diestro y penetré bajo la secular avenida los espoliques se despidieron santas y buenas noches vayan muy dichosos el señor les acompañe se alejaban al trote de sus mulas don juan manuel volvióse suspirando y apoyadas las manos en uno y otro borrén les gritó ya de muy lejos todavía con arrogante voz si topaseis mi potro llevadlo a viana del prior el verbés que me lo tenga a las palabras del hidalgo respondió una voz perdida en el silencio de la noche deshecha en las ráfagas del aire señor padrino descuide bajo la sombra familiar de los castaños mi rocín venteando la cuadra volvió a relinchar allá lejos pegados a las tapias del palacio cruzaban dos criados hablando en dialecto el que iba adelante llevaba un farol que mecía acompasado y lento tras los vidrios empañados de rocío la humosa llama de aceite iluminaba con temblona claridad la tierra mojada y los zuecos de los dos aldeanos hablando en voz baja se detuvieron un momento ante la escalinata y al reconocernos adelantaron con el farol en alto para poder alumbrarnos desde lejos el camino eran los dos zagales del ganado que iban repartiendo por los pesebres la ración nocturna de húmeda y olorosa hierba acercáronse y con torpe y asustadizo respeto bajaron del caballo a don juan manuel el farol alumbraba colocado sobre el balaustral de la escalinata el hidalgo subió apoyándose en los hombros de los criados yo me adelanté para prevenir a concha la pobre era tan buena que parecía estar siempre esperando una ocasión propicia para poder asustarse fin del capítulo diecisiete capítulo dieciocho de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo dieciocho hallé á concha en el tocador rodeada de sus hijas y entretenida en peinar los largos cabellos de la más pequeña la otra estaba sentada en el canapé luis xv al lado de su madre las dos niñas eran muy semejantes rubias y con los ojos dorados parecían dos princesas infantiles pintadas por el tiziano en la vejez la mayor se llamaba maría fernanda la pequeña maría isabel las dos se hablaban á un tiempo contando los lances del viaje y su madre las oía sonriendo encantada y feliz con los dedos pálidos perdidos entre el oro de los cabellos infantiles cuando yo entré sobresaltóse un poco pero supo dominarse las dos pequeñas me miraban poniéndose encendidas su madre exclamó con la voz ligeramente trémola qué agradable visita vienes del antañón sin duda sabías la llegada de mis hijas la supe en el palacio el honor de veros lo debo a don juan manuel que rodó del caballo al bajar la cuesta de brandeso las dos niñas interrogaron á su madre es el tío del antañón sí hijas mías al mismo tiempo concha dejaba preso en la trenza de su hija el peine de marfil y sacaba de entre las hebras de oro una mano pálida que me alargó en silencio los ojos inocentes de las niñas no se apartaban de nosotros su madre murmuró válgame dios una caída á sus años y de dónde veníais de viana del prior cómo no habéis encontrado en el camino á isabel y á mis hijas hemos atajado por el monte concha apartó sus ojos de los míos para no reírse y continuó peinando la destrenzada cabellera de su hija aquella cabellera de matrona veneciana tendida sobre los hombros de una niña poco después entró isabel primacho ya sabía que estabas aquí nos abrazamos alegremente cómo lo sabías he visto al tío don juan manuel y verdaderamente es milagroso que no se haya matado concha se incorporó apoyándose en sus hijas que flaqueaban al sostenerla y sonreían como en un juego vamos á verle pequeñas pobre señor yo le dije déjalo para mañana concha isabel se acercó y la hizo sentar lo mejor es que descanse acabamos de envolverle en paños de vinagre entre candelaria y florisel le han acostado nos sentamos todos concha mandó á la mayor de sus hijas que llamase á candelaria la niña se levantó corriendo cuando llegaba á la puerta su madre le dijo pero á dónde vas maría fernanda no me has dicho sí hija mía pero basta que toques el tantán que está al lado del tocador maría fernanda obedeció ligera y aturdida su madre la besó con ternura y luego sonriendo besó a la pequeña que la miraba con sus grandes ojos de entro candelaria deshilando un lenzuelo blanco han llamado maría fernanda se adelantó yo llamé candela me mandó mamá y la niña corrió al encuentro de la vieja criada quitándole el lenzuelo de las manos para continuar ella haciendo hilas maría isabel que estaba sentada sobre la alfombra con la sien reclinada en las rodillas de su madre levantó la cabeza candela dame á mí para que haga hilas otra llegó primero paloma y candelaria con su bondadosa sonrisa de sierva vieja y familiar le mostró las manos arrugadas y vacías maría fernanda volvió á sentarse en el canapé entonces mi prima isabel que tenía predilección por la pequeña le quitó aquel paño de lino que olía á campo y lo partió en dos toma querida mía y después de un momento su hermana maría fernanda colocando hilo a hilo sobre el regazo murmuró con la gravedad de una abuela vaya con la mimosa candelaria con las manos cruzadas sobre su delantal blanco y rizado esperaba órdenes en medio de la estancia concha le preguntó por don juan manuel le habéis dejado solo sí señorita quedóse traspuesto dónde le habéis acostado en la sala del jardín también tenéis que disponer habitación para el señor marqués no es cosa de que le dejemos volver solo al antañón y la pobre concha me sonreía con aquella ideal sonrisa de enferma la frente arrugada de su antigua niñera tiñose de rojo la vieja miró á las niñas con ternura y después murmuró con la rancia severidad de una dueña escrupulosa y devota para el señor marqués ya están dispuestas las habitaciones del señor obispo se retiró en silencio las dos niñas se aplicaron á deshilar el lenzuelo lanzándose miradas furtivas para ver cuál adelantaba más en su tarea concha é isabel secreteaban daba las diez en un reloj y en los regazos infantiles iban formando lentamente las hilas un cándido manojo fin del capítulo dieciocho capítulo diecinueve de sonata de otoño de ramón maría del valle inclan esta grabación de librivox es del dominio público capítulo diecinueve tome asiento cerca del fuego y me distraje removiendo los leños con aquellas tenazas tradicionales de bronce antiguo y prolija labor las dos niñas habíanse dormido la mayor con la cabeza apoyada en el hombro de su madre la pequeña en brazos de mi prima isabel fuera se oía la lluvia azotando los cristales y el viento que pasaban ráfagas sobre el jardín misterioso y obscuro en el fondo de la chimenea brillaban los rubíes de la brasa y de tiempo en tiempo una llama alegre y ligera pasaba corriendo sobre ellos concha é isabel para no despertar á las niñas continuaban hablando en voz baja al verse despues de tanto tiempo las dos volvían los ojos al pasado y recordaban cosas lejanas era un largo y susurrador comento acerca de la olvidada y luenga parentela hablaban de las tías devotas viejas y achacosas de las primas pálidas y sin novio de aquella pobre condesa de cela enamorada locamente de un estudiante de amelia camarasa que se moría tísica del marqués de tor que tenía reconocidos veintisiete bastardos hablaban de nuestro noble y venerable tío el obispo de mondoñedo aquel santo lleno de caridad que había recogido en su palacio a la viuda de un general carlista ayudante del rey yo apenas atendía á lo que isabel y concha susurraban ellas de tiempo en tiempo me dirigían alguna pregunta siempre con grandes intervalos tú quizá lo sepas qué edad tiene el tío obispo tendrá cincuenta años lo que te decía pues yo le hacía de más y otra vez comenzaba el cálido y fácil murmullo de la conversación femenina hasta que tornaban á dirigirme otra pregunta tú recuerdas cuándo profesaron mis hermanas concha e isabel me tomaban por el tronicón de la familia así pasamos la velada cerca de media noche la conversación se fué amortiguando como el fuego de la chimenea en medio de un largo silencio concha se incorporó suspirando con fatiga y quiso despertar á maría fernanda que dormía sobre su hombro ay hija de mi alma mira que no puedo contigo maría fernanda abrió los ojos cargados con ese sueño cándido y adorable de los niños su madre se inclinó para alcanzar el reloj que tenía en un joyero con las sortijas y el rosario las doce y estas niñas todavía en pie no te duermas hija mía y procuraba incorporar á maría fernanda que ahora reclinaba la cabeza en un brazo del canapé en seguida os acuestan y con la sonrisa desvaneciéndose en la rosa marchita de su boca quedóse contemplando á la más pequeña de sus hijas que dormía en brazos de isabel con el cabello suelto como un angelote sepultado en ondas de oro pobrecilla me da pena despertarla y volviéndose á mí añadió quieres llamar á javier al mismo tiempo isabel trató de levantarse con la niña no puedo pesa demasiado y sonrió dándose por vencida yo me acerqué y cuidadosamente cogí en brazos á la pequeña sin despertarla la onda de oro desbordó sobre mi hombro en aquel momento oímos en el corredor los pasos lentos de candelaria que venía en busca de las niñas para acostarlas al verme con maría isabel en brazos acercóse llena de familiar respeto yo la tendré señor marqués no se moleste más y sonreía con esa sonrisa apacible y bondadosa que suele verse en la boca desdentada de las abuelas silencioso por no despertar á la niña la detuve con un gesto levantóse mi prima isabel y tomó de la mano á maría fernanda que lloraba porque su madre la acostase su madre le decía besándola quieres que se ofenda isabel y concha nos miraba vacilante deseosa por complacer á su hija dime quieres que se ofenda la niña volvióse á isabel suplicantes los ojos todavía adormecidos tú te ofendes naturalmente hija me ofendo tanto que no dormiría aquí maría fernanda sintió una gran curiosidad adónde irías á dormir adónde había de ir á casa del cura la niña comprendió que una dama de la estirpe de vendaña sólo debía hospedarse en el palacio de brandeso y con los ojos muy tristes se despidió de su madre concha quedó sola en el tocador cuando volvimos de la alcoba adonde dormían las niñas la encontramos llorando isabel me dijo en voz baja cada día está más loca por ti concha sospechó que era otra cosa lo que me decía y á través de las lágrimas nos miró con ojos de celosa pero isabel aparentó no advertirlo sonriendo entró delante de mí y fué á sentarse en el canapé al lado de concha qué te pasa primacha concha en vez de responder se llevó el pañuelo á los ojos y después lo desgarró con los dientes capítulo diecinueve